¡Suscríbete al canal! Que nos hablará un poco de que él entró en Erbe antes de que se creara Topo. Y si no me equivoco hiciste el acto desde el álbum. Y luego ya, una vez ya formó el equipo, él empezó a trabajar desde el principio. Y nos puede contar un poco de esa filosofía que os hablo de Topo. Con mucho dinero detrás, crear mucho producto, inundar el mercado de juegos y intentar ganar lo máximo posible teniendo en cuenta que tenían detrás a Erbe, que era un socio hasta arriba del dinero. Buenas tardes. Pues, poco antes de que saliera el Spectrum, yo era un chaval que acababa de terminar el instituto y no tenía ni pajurera idea de lo que quería hacer. La única pista que tenía era que me gustaban los ordenadores y me gustaban los juegos de recreativa. Acostumbraba a mirar los juegos de recreativa y preguntarme cómo narices estaba hecho aquello. Así que, en cuanto apareció la primera Academia Privada de Informática que vi en Almería, que era donde estaba en aquel entonces, me metí en ella de cabeza. Pero lo único que allí enseñaban era la gestión. Entonces, yo no hacía demasiado caso de la gestión. Y muchas veces me tiraba mi tiempo de prácticas haciendo programas de juego en Basic, no sabía programar el código de máquina entonces, en el cachado que había allí. Y cuando apareció el Spectrum, tuve noticias de él por las revistas de informática de aquel entonces, me di cuenta enseguida, como muchos aspirantes más a hacer juegos, de que aquella era mi oportunidad. Así que, me pillé un par de libros de código máquina, de Z80, el chip que llevaba el Spectrum, y me los empollé. Me pillé también un Spectrum, por supuesto, y me encontré con las primeras dificultades que ya ha descrito Paco muy bien, que no había unas herramientas demasiado potentes para programar. El Basic era muy lento, y la única forma de hacer algo medianamente potable era el código máquina. Y al principio, como ha dicho él, pues había que meter datos numéricos, como datas, metidos en un programa de bici incrustados. Más tarde salieron ensambladores, etcétera, etcétera. Pero esas mismas utilidades te quitaban memoria de un ordenador que prácticamente apenas tenía. Bueno, entonces, en un momento dado, me pasé por Madrid, fui derecho a Herber. Más tarde supe que había aparecido por allí en el momento justo. Allí había dos personas que habían terminado un juego de geografía, una utilidad educativa más que otra cosa, y estaban planteándose allí hacer juegos y no solamente distribuirlos. Herber era ya entonces la distribuidora más potente de España y crecería mucho más después. Todo esto fue idea, más que nada, de Paco Pastor, que era uno de los tres genifaltes principales. Y Paco Pastor me entrevistó durante un rato, se dio cuenta enseguida, que era un empresario despierto y avispado, que yo era un friki total, aunque entonces no existía esa palabra. Y me pasó inmediatamente a los que fueron mis compañeros, Emilio Martínez Tegedor y Javier Cano, que habían hecho la utilidad y que ahora se estaban planteando hacer un juego. Ellos me hicieron una pequeña prueba, se dieron cuenta enseguida de que sabía programar código máquina y creyendo, erróneamente, como tanta gente entonces y después, que sabía programar automáticamente de facultad para hacer un juego, pues nos pusimos, nos metimos en ello de cabeza, nos tiramos unos meses, se nos echaba el tiempo encima y nos dimos cuenta que en realidad no estábamos programando un juego, por lo menos al principio, sino aprendiendo a programar un juego. Entonces, no había, como ya sabéis, no había internet, no había prácticamente documentación, no había libros, más tarde sí aparecieron algunos, y prácticamente pues íbamos investigando, descubriendo formas de hacer cosas. Cómo hacer, por ejemplo, que los personajes caminen o que se caigan cuando tienen que caer o que salten, por qué de repente tu personaje que está andando, de repente se hunde en el suelo, si está, por ejemplo, en la sala de Castillo Segundo en el suelo y aparece en la manbora de abajo y así hasta el infinito, y cosas así. Entonces, el caso es que tardamos bastante tiempo, más de lo que estaba previsto, y nuestros jefes nos visitaban de vez en cuando, bueno, iban viendo progresos, pero claro, estábamos tardando más de lo que ellos habían estimado. En realidad nosotros tampoco teníamos idea de qué era lo que se supone que debíamos tardar. Ni siquiera sabíamos, no teníamos metodología de ninguna clase para hacer las cosas, que debería haber una planificación, planificación hubo, pero desde luego muy pobre, codificación, planeamiento de lo que van a ocupar los gráficos, etcétera, etcétera, y sobre todo un testeo, porque sin el testeo al final tienes una chufa y no un juego. Otra cosa que comprobé entonces, y que sigue siendo verdad en muchos casos hoy día, es que a los desarrolladores se les considera como algo parecido a los enanos que están fabricando anillos en un sitio oscuro. A nosotros nos metieron en lo que puede calificarse como un zurro ultradiminuto. Recuerdo que había romesas que estaban bastante largas, que estaban alineadas en ambas paredes. Allí teníamos puesto un mapa gigantesco del juego y aquello no tenía ventanas. Uno de mis compañeros era un fumador compulsivo y de vez en cuando no se llevó a haber violencia, pero de vez en cuando teníamos que salir corriendo de allí porque sencillamente el humo nos impedía seguir trabajando. Luego nos mudamos, la empresa se mudó varias veces de serie, cada vez a un sitio más grande, pero nosotros durante bastante tiempo invariablemente seguimos yendo a azulos ultradiminutos y pequeños. Recuerdo uno en particular que estaba al lado del almacén, donde los chicos de almacén empaquetaban miles de juegos de distintos tipos, y aquello superaba al sitio donde estuvimos anteriormente, estaba justo debajo de la rampa de un garaje. Y cada vez que entraba y salía un coche, pues un ruido tremendo y polvo que caía sobre nuestras cabezas. Bien, el caso es que cuando terminamos las tres luces, estuvimos cobrando por Royalty, por cierto, durante bastante tiempo, se llevó a la conclusión de que había que cambiar el modelo. Pero no se pensó inmediatamente en crear topo, ni en contratar desarrolladores. Lo que se hizo fue poner un anuncio en distintos periódicos, ya no recuerdo cuáles, y pedir a la gente que estuviera interesada en hacer juegos, que se pasara por él, que nosotros les facilitaríamos medios técnicos y consejos para hacer su producto. Los medios técnicos eran guisqueteras que acababan de aparecer de tres y medio. Nosotros, por cierto, durante el desarrollo de las tres luces, teníamos lo mínimo que había en aquel momento, que eran unidades de microdrive, que me parece que no se ha comentado antes. Aparte de las cintas, que los juegos iban almacenados en cinta, había otra posibilidad, que eran unos artefactos de forma cuadrada, cúbica, de más o menos este tamaño, que funcionaban también por cinta, una cinta diminuta, unas cajitas así, como de cerillas, pero más pequeñas. Pero que era cinta, o sea, que ellos tenían una capacidad de unos 100k, y además no te podías fiar mucho de ellos, porque era cinta, por tanto, falible, de vez en cuando se liaba, como una cinta normal de cassette, y se perdía lo que tuvieras dentro. Y además, cada vez que hacías el catálogo, el equivalente al deal, o el contenido del carpeta, te salía una cantidad de memoria distinta. En fin, aquello era bastante aterrador. Bueno, el caso es que le proporcionaba como a cuarenta o cincuenta equipos de desarrolladores, normalmente gente muy joven, aquella que estaba estudiando todavía, y que también sentía pasión cerebral por el mundo de los ordenadores y del desarrollo de los juegos. Se le proporcionó estas tijeteras, y cada aquel tiempo se pasaban por él para contarnos su progreso, pedirnos consejos, etcétera, etcétera. En aquel entonces observé también otros fenómenos que he visto después. Gente que puede tener una capacidad técnica muy alta, pero que, por muy inteligente que sean, no tienen lo que yo llamaría la orientación adecuada para hacer un juego. Recuerdo en particular a unos chicos que tenían una verdadera manía con hacer una rutina capaz de dibujar no sé cuántos estritas sin que les pillara el barrido de la televisión. Cuando les pillaba el barrido de la televisión y el spray que estaba en movimiento, pues quedaba feo porque veíamos que se partía, entonces era un problema a evitar. Pero yo creo que resolvieron el problema como en dos semanas, dejándonos alucinados a todos, y luego se tiraron tres meses perfeccionando, sin que jamás llegaran a terminar el juego. Casos como este hubo muchos, y creo que se puede decir que el total de la gente que se presentó allí hubo como un 5% o así de gente que llegó a terminar su juego. El resto, pues a lo mejor porque no tenían idea de cómo crear unos mapas interesantes, o cómo hacer esto, o cómo hacer que se movieran los personajes. En fin, cosas que de entonces no se explicaban en ningún libro, porque lo más que había, como han dicho mis compañeros, son cosas que te enseñaban a programar en ensamblador, o que te daban pistas para dibujar espíritas, pero no realmente a programar un juego, o al menos nosotros no tuvimos ninguno. Pues lo dicho, como tres o cuatro lanzamientos se hicieron así. Tengo que decir también que precisamente la gente que terminó los juegos era la que menos ayuda necesitaba de nosotros, porque tenían precisamente esa orientación, y sin necesidad de pedirnos consejos, pues ellos hicieron sus juegos, creo que salvo en un caso. Herb era el gran monopolio de la distribución, o sea, la gran compañía distribuidora, y era la que, por culpa de la tiratería que está cargando al mercado, decidió bajar los precios, y arrasó con el mercado, y hizo tanto dinero, tantísimo dinero, que decidieron crear su propia compañía de videojuegos, a la que llamaron Toposoft. Y Topos es un caso diferente al de Opera, o al de MediaStrike, o al de Dynamics, que no tenemos que llegar desde aquí, porque está creada ya desde la premisa de que es una compañía hecha para ganar dinero, también obviamente para hacer juegos, e intentar que sean juegos buenos, pero la idea es, básicamente, negocio en sí. Y después de aquella experiencia, vino lo que sería la tercera etapa dentro de Herb, que es cuando ya se creó todo. Paco Pastor, que era realmente detrás siempre de la idea de hacer desarrollos propios, fue que se pasó un día por la piscina, y empezó a preguntarnos, a pedirnos por nombres para crear una empresa filial de Herb, que se encargara únicamente de desarrollar juegos, y aparentemente, bueno, de facto, bastante independiente. Se nos ocurrieron muchos nombres, y finalmente se escogió el de Topo, que viene muy adecuado porque, como digo, muchas veces estaba un poco bajo tierra. Y se cambiaron bastante la forma de trabajo, se contrató a varios grupos de desarrolladores, se organizaron los desarrollos de los juegos de forma que hubiera, se hicieran por parejas, un programador y un grafista, y pues había como seis parejas o así, o siete, en el momento de más expansión. Y se dio también un tiempo máximo para el desarrollo, que creo que gaba unos seis meses aproximadamente. O sea, cada grupo teníamos que hacer unos dos juegos al año. Al principio, algunos de nosotros estábamos un poco preocupados precisamente porque no habíamos sabido calcular muy bien el tiempo de desarrollo con las tres luces. Pero bueno, con la experiencia que habíamos cogido, aunque luego seguimos cometiendo errores inevitables, pues la verdad es que siempre lo conseguimos. Siempre llegábamos a cumplir el plazo. Hay que decir también que nosotros estábamos muy interesados en cumplirlos, porque aparte de que nos pagaban un sueldo muy alto para la época, cosa que creo que también hay que agradecer a Paco Pastor, nos dieron, nos asignaron unos incentivos y se cumplía aquello. Y la verdad es que nadábamos en pasta. O sea, yo recuerdo que por mero capricho me compré un sinte, no tenía ni idea de cómo tocarlo, el Roland D-50. Fui con un amigo que era un músico profesional de la hostia, que tenía un sinte mucho más pobre. Yo ni me daba cuenta de lo mal, de que estaba actuando mal. O sea, yo me compraba aquel sinte para jugar, y él que era un músico profesional tenía uno mucho peor. O sea, una injusticia total. No sé, no lo pasaba. Era una época para mí fantástica. Estábamos siempre mucha gente que conectábamos muy bien, que tenía las mismas manías. Hacíamos fiestas de continuo sin ninguna excusa en particular. Y aquello duró bastante tiempo. Como no éramos ledos, pues sabíamos que no podía durar para siempre, pero confiábamos en que los dieciséis bits, o el mundo del PC, o el de las consolas, llegaran a tiempo como para que siguiéramos desarrollando juegos en otro formato. Ya en los últimos seis meses se veía que aquello no iba a ser. En Herbe se creó un pequeño departamento para hacer juegos para Atari. que era en aquel entonces el ordenador de 16 bits junto con el amiga más prometedor. Y alguna cosa se hizo, viaja al centro de la Tierra. Pero aquello no daba ni de lejos el dinero que daban los 8 bits. Se menciona en ocasiones que había mucha piratería, pero digamos que las ventas eran lo suficientemente altas. En particular, cuando Paco Pastor decidió bajar el precio, que entonces, no sé si por poco era de 5 o 6 mil casetas... Era bastante alto. Pues lo bajó a ese precio y las ventas se dispararon bastante. La piratería siguió existiendo siempre. Lo único que desapareció fue lo que nosotros llamábamos la piratería del rastro, que era una especie de piratería industrial que se hacía copiando cintas de manera masiva. Recuerdo que de vez en cuando pasaban policías por él para coordinar regalas, los feripatres de arriba para decir que tal día vamos a pasar por el rastro, veniros también a identificar los juegos, etc. Y todo eso cuando se hizo la bajada de precios, desapareció. Pero vamos, piratería siguió existiendo siempre, pero desde luego no fue la razón de la desaparición del mundo de los 8 bits. La desaparición fue sencillamente que el tiempo de vida de aquellos ordenadores ya estaba llegando a su fin. Pero los otros aparatos no eran tan populares, eran mucho más caros. Los juegos de consola, las consolas que había todavía no estaban lo suficientemente implantadas. Los juegos en sí de consola creo que eran muy caros. Y entonces llegó un periodo de sequía, en el cual de uno en uno y de dos en dos, nos fuimos yendo de topo con gran dolor de nuestro corazón. Hasta que un día me contaron que Paco Pastor se había ido de Herbea Sega. Y entonces, a poco tiempo, topo desapareció. Porque realmente fue siempre una invención de Paco Pastor. Los demás jefes que estaban allí, los demás propietarios de la empresa, tenían más que suficiente con el tema de la distribución, que era mercaderamente lo que daba dinero. Lo que topo produjo, aunque aquí muchas veces se ha dicho que era una factoría de ser juegos como churros, era una gotita en un océano de importación donde llegaban docenas y docenas de productos cada poco tiempo. Entonces, no se puede explicar su existencia únicamente con la esperanza de ganar dinero, sino que era algo que simplemente era como el juguete o la empresa o la idea de este empresario. Y bueno, no sé, creo que hasta aquí he quedado. Para que sabáis una idea de, como decía él, lo que ganaba, lo que movía Herbe que estoy viendo, Paco Pastor ha preguntado en persona que obligaron a CBS, Paco Pastor trabajaba en CBS y ahí se pasó a Herbe, a retrasar un mes el lanzamiento de un disco de juego de iglesias para poder tener a tiempo los juegos que necesitaba. Imaginaos la de cintas que hacía. Y bueno, a mí no escuchaba a estos tres grandes de la época. Vamos ahora con Rafa Corrales, pues que él lo que hizo en el año 1880 fue mamar básicamente la cultura del videojuego. Es el responsable a partir de mediados de los 90 de crear una asociación de MSX, que era la vena de España, ¿no? Entonces Rafa, con los años, montó primero en Madrid SX, que era una feria dedicada al MSX, que luego montó en Madrid SX y Retro, que ya se abrió más a la información clásica y que es lo que ahora mismo se conoce como Retro Madrid, que este año desgraciadamente no habrá. Creo que es una cita ineludible de cada año, que esperamos que el año que viene siga. Y hoy va a venir aquí a hablar con nosotros para decirnos por qué es importante recordar y tener presente la informática clásica para comprender la importancia que tiene los mismos juegos de hoy. Así que, cuando quieran. Gracias. Bueno, nuevamente también agradecer la oportunidad de estar aquí, de poder un poco inculcar lo que yo llamo la afición por la informática clásica. Es cierto que este año de Retro Madrid, como la conocíamos, pero bueno, ha venido a sustituir el nuevo deal en la Universidad de Vallecas, en el campus sur de la Politécnica, se hará Retro Encounter, que viene a ser, como lo llaman yo, la metadona de la necesidad que tenemos los aficionados de reunirnos y seguir manteniendo viva la llama. Y luego probablemente en Game Fest podamos organizar la Retro Madrid Fest, que es una versión un poco más comercial de la Retro Madrid, de lo que todos conocemos por Retro Madrid. Yo he venido un poco a dar una visión desde el punto de vista de los clientes, de los niños, que entonces nunca conseguíamos el dinero para comprar otros videojuegos y que teníamos que racanear entre nuestros padres unas pagas, casi mendigar, para llegar a los tres meses y conseguir las 500 pesetas que a lo mejor nos daban para comprar algo en un tiosco, y luego ya en Navidad, con la paga extra de la Navidad, conseguíamos el videojuego soñado, que era el de las 1.000 o 2.100 pesetas. La verdad es que por aquel entonces era comprensión y nos costase tanto de llegar a comprar un videojuego porque es que eran unos tiempos en los que no se podía realmente llegar a ello. Por eso fue un gran acierto yo creo que Paco Pastor bajase en los videojuegos porque dio la oportunidad a muchos de empezar a comprar videojuegos de forma más masiva. Pero es cierto que la doctora Fernando tiene razón en que eso recortó lo que era la inversión de cara a mejorar el producto. De todas formas, he venido un poco a daros una visión más bien arqueológica del videojuego y de la informática porque muchos no entendemos o no sabemos por donde vienen los tiros de esos micro ordenadores como el Spectrum o el ZX81 y habría que avanzar unas cuantas décadas para llegar a los primeros, a los que realmente serán los dinosaurios de la informática. Aquellos ingenieros que hicieron hacer la computación automática, que era el tratamiento automatizado de los datos que se dio por primera vez en los años 40. Lo primero fue cuando se definieron las bases de la informática que fue la arquitectura binaria del Bob Newman y a partir de ahí nacieron los primeros ordenadores. El primer ordenador, de hecho, que utilizaba este tipo de arquitectura era de Maurice Wilkes, era el ETSAC, se llamaba y lo hizo la Universidad de Cambridge en el 49. Me estaba documentando un poco porque el ENIA, que es mucho más conocido y es del 46, usaba arquitectura electrónica digital igual que el Colossus, que era un ordenador que se utilizaba para desencriptar durante la Guerra Mundial los mensajes de los alemanes, descifrar más bien los mensajes de los alemanes. Incluso hay otro ordenador que me encontré yo para el Z3, que era el Berlin, que salió de vendera en el 41, que estaba basado en algo tan simple como la tecnología de relés. Los relés que utilizamos, por ejemplo, para los intermitentes de un coche, apala, enciende, apala, enciende, pues eso a base de muchos relés se conseguía el mismo procedimiento que era coger los datos y convertirlos en otra cosa o tratarlos. La informática, en definitiva, es una necesidad humana que nace de la necesaria mecanización de la información que manejábamos a diario todos. Al principio se utilizó solamente para la industria bélica y la industria también lo que era la universidad y la enseñanza, porque realmente no había capacidad económica para que avanzase. Entonces, de ahí viene un poco toda la historia de la informática, de lo que era el proporcionar herramientas para la balística, para el cálculo de trayectorias de misiles, para el nacionamiento de datos. En el caso de IBM, por ejemplo, la famosa compañía IBM nació debido a que se necesitaron hacer el censo de los Estados Unidos de cara a unas elecciones, y entonces hubo una persona que presentó un proyecto, una patente, de una máquina que tardaba más o menos en hacer todo lo que era tramitar esos datos en una décima parte del tiempo que necesitaban el resto de ideas que se habían presentado. Y de ahí nació IBM, de una máquina que no era un ordenador pero que procesaba datos. Pero yo me centraría un poquito en, claro, después de aquellos primeros años en los que se fabricaron unos ordenadores que ocupaban lo que el salón de nuestra casa, o a veces hasta varios salones como el de nuestra casa, qué fue lo que realmente impulsó a los pioneros de la fabricación de videojuegos. Los videojuegos nacieron, para que os hagáis una idea, antes que incluso con la informática. Ya había un ingeniero español, por cierto, Torres Quevedo, que fabricó, bueno, no fabricó realmente, nunca tuvo el dinero necesario porque desgraciadamente en España siempre ocurre lo mismo, tenemos grandes genios y pocas inversores. Diseñó un automata que era capaz de jugar al ajedrez en 1920. Y de hecho ese diseño luego se consiguió, se sacaba adelante, me parece que en Alemania, o en Francia, fue en Francia, y se consiguió sacar un automata completo de Torres Quevedo basado en los principios que él había escrito y plasmado. Y a partir de allí, teniendo como base que la gente necesite entretenerse, empezaron a hacer ya los primeros videojuegos. Los primeros, de hecho, fueron también casi a la par que los ordenadores. Estábamos hablando que en el 46 nació Ylenia, que era el primer ordenador que se considera la historia moderna, y resulta que a la vez había nacido en el 46 de un videojuego analógico, que era una simulación más o menos como la pulga, ¿no? De lanzar balitas y estaba basado en un tubo de rayos católicos. En el 50 nació el primer juego de ajedrez electrónico. En el 58, ahí tenéis el Tennis for Two, que luego derivaría en el Odyssey, que es la maquinita que tenéis abajo a la izquierda. Que era un juego para jugar en los filóscopios, si lo habéis visto alguna vez. Entonces tenéis dos palitas, y uno lanzado para otro lado, pero para otro lado, y así continuadamente. Y luego ya nació el Space War, que era un videojuego, que no lo tengo aquí, pero apunto, para que os hagáis una idea, era un ordenador que tenía su propia interfaz, que era una especie de rumbo, el ordenador se llamaba PDP-1, y ahí fabricaron el Space War, un juego de, como bien lo dices, de la guerra de las Galaxias, para disparar un poquito. Y luego ya vino el Galaxy Game, que lo hicieron en la Universidad de Stanford, y luego el famoso Nolan Bassnel, que fundó Prostereo Mentantari, ya hizo el videojuego. Esto, así de forma rápida, porque no da mucho tiempo a más, es lo que es el resto del videojuego. Para que os hagáis una idea, siempre la informática, hay un antes y un después. Tenemos primero los grandes ordenadores, y luego ya los ordenadores que aquí van reduciendo el tamaño. Y esos, precisamente, son los que tenéis aquí en la ilustración. El primer videojuego, yo creo que el primer ordenador, realmente, de masas, fue el que fabricó Altear. Altear era un ordenador, el Altear 8800, era un ordenador basado en el 8080 de Intel, que era un procesador bastante complicado de programar, y lo fabricó Mitch, una compañía de algo que, que por primera vez se atrevió a crear un ordenador que tuviese un precio razonable. Cuando vio un precio razonable hablo de que, en el año 75, costaba 439 dólares. No sé cuál sería el sueldo medio de un estadounidense, pero seguramente por ahí andaría, incluso menos. Y esos 439 dólares te van derecho a un kit para que tú mismo te lo montases. Y si te gastabas un poquito más de dinero, 621 dólares completamente, te lo montaban ellos y te lo enviaban tal como Bill Gates, que lo estáis viendo ahí arriba con un jersey rojo, presentándolo. Precisamente Bill Gates fue el que le programó el intérprete Basic y el sistema operativo para poder utilizar el Altear. Después tenéis, no sé si os sonará la película Juegos de Guerra, en la que unos críos están jugueteando ahí con un módem para encontrar videojuegos, con un módem de la época, imaginaros, con un acoplador acústico, que os ponéis el teléfono y os comunicáis a la increíble velocidad de 300 caracteres por segundo. Pues... mucho menos, me dice Paco, bueno. Yo soy optimista, pero que sí, que literalmente, efectivamente, la leña se te iba dibujando. O sea, que eso era una velocidad muy lenta, 300 baudios, no sé cuánto sería, en mid, aproximadamente, pero muy poquito. Sí, pero no sé qué era, no sé, 150 caracteres. Pues no, mira, imaginaros, una línea por segunda, aproximadamente, descrita. Y eso fue otro de los ondados que también se defendió bastante, gracias precisamente a la primera película de Hackers, en 1976, nació el XI 8080, que es ese que tiene unas teclas de color azul y rojo, y que ya estaba basado en interfaz con una pantallita, porque hasta entonces los ordenadores, incluido el alter, que aunque tenía la posibilidad de que no tengas una pantalla, pero lo podían manejar con tus leds y de ahí controlar el estado de la carga del videojuego o del programa que metieras. Y bueno, todo hay que decirlo. Bueno, el Apple II también nacido en esta época, en 1977 concretamente, y fue el primer bombazo después del Apple I, que era un ordenador que de... Sí, en el año 1977 salió el Apple II, y fue realmente un bombazo. Ese fue el primer ordenador de masas, pero que aquí a España llegó en un número muy reducido. Lo que me da mucha rabia de todo esto es que esta información prácticamente la desconoce el 80% de la población. No puede ser, ¿no?, que en 2010 muriese, de hecho, el fabricante que diseñó el alter, que era Ed Roberts, una persona experta en electrónica, no tenía mucha idea de la programación, pero era muy reputado, porque también fabricaba sistemas de telemetría y el método de aparatos, y gracias a eso pudo invertir en el primer ordenador que a través de una revista llamada Popular Electronics se difundió y se vendió. Y, claro, bueno, ya os he dado una vista muy rápida, muy rápida, que espero que algún día haya tiempo de darla de una forma más tranquila y más pausada y con más imágenes. ¿De qué habíamos tenido hasta entonces? En los años 40 y 50 la informática restringida, primero el ámbito militar y universitario, en los años 60 seguía en las mismas condiciones, pero ya había un incipiente número de ingenieros que querían popularizar esa informática, y llegan los años 70, a finales de los 70, y nacen ya los primeros micro ordenadores, los primeros ordenadores que podemos tener en casa y de alguna forma adquirirlos. Y llegamos aquí a España y es donde, por eso he puesto la pregunta, ¿dónde aparecemos nosotros? Pues nosotros llegamos, como bien ha dicho Paco, con el ZX81. Ese fue el primer ordenador que se fabricó realmente destinado ya al público que tiene un salario normal y que se quiere permitir el lujo de tener su primer ordenador. Cuando hablamos de un precio normal hablamos de 70 libras de la época y 50 libras en kit para montar. Te podías comprar vía importador, como no había, pues tenías que coger y directamente encargarlo allí a Inglaterra, para que te llegase un maravilloso cachadito así de chiquitito con un clave memoria, que te lo podías conectar a la tele y con un poco de eso, que si tenías pasta, comprarte un cassette para empezar a grabar tus primeros programitas. Y a partir de ahí viene el boom, porque después de que la gente pudiese comprar masivamente el ZX81, acto seguido a Sinclair Sinclair, que fue el que fundó la compañía Sinclair con su apellido, pues se decidió a lanzar el Spectrum. La base del Spectrum en el año 1980 era un ordenador que ya tenía colores. Menuda innovación tener colores. Pues por eso se llama así, se llamaba literalmente Spectrum, basado en espectro de colores. y fue bombazo absoluto. Cuando nació el famoso gomas, porque tiene un tecladito bastante malo, hay que decirlo, pero que es de goma pura y que, de hecho, me sorprende que se conserve también, porque hay mucha gente que lo tiene en entornos un poco inadecuados y las gomas literalmente empiezan por la propia química a desgastarse y ponerse como si fueran chicles. Todo esto viene un poco de algún frigorífico, no me imagino. Yo creo que la mayor parte de la gente lo dejó en el armario y es donde salió estropeando. Bueno, pues ya como digo, esto es el mundo de la gripe informática. Tenemos que decir claro que aquí es donde aparecemos nosotros, cuando ya los ordenadores los podemos comprar y los podemos tener en casa. Y a partir de ahí, por supuesto, la industria del videojuego fue a la par, tanto en España como en Inglaterra, que fueron sin la menor de las dudas las grandes potencias. Bueno, ya un poquito después, en el 82 también nació el Commodore 64, un ordenador revolucionario. En el 83 el sistema MSX, un estándar, el primer intento de estandarización de ordenadores que distribuyeron aquí en España Sony, Philips y más adelante muchas marcas como Sanyo, Sart, etc. Y luego en el 84 nacía el Macintosh, el Apple Macintosh y el Ashtran 464, que fueron el primer ordenador de Alan Sugar. Y todo esto conforma un poco lo que estaba comentando, que gracias a eso todos pudimos tener acceso a un ordenador. Y entonces también, gracias también a eso, se podía crear una industria del videojuego, porque mucha gente podía coger y disfrutar con esos ordenadores y comprar los videojuegos que necesitaba para ellos. Y entonces llega la siguiente pregunta, ¿cuándo aparecen ellos? Pues ellos son los programadores. Ellos nacieron, como bien ha dicho Paco, a partir de que llegan los primeros ordenadores a España. ZX81 permitió inducir a algunos de los pioneros a hacer sus primeros experimentos en código máquina y en basic. Y ya posteriormente con el Spectrum, pues se lanzaron al programa de videojuegos. Los pioneros pioneros, pioneros a partir de Inescom, fueron también Dinamic, Víctor Ruiz y los hermanos Ruiz, que crearon la compañía Dinamic Software en el año 83. Y lo mismo, todos un poco basándose en la maquinita de esta que acababa de llegar, el Spectrum, que era una absoluta novedad. Y querían sacar un poco todo el jugo que podían de él, a ver qué podían sacar. Y además esto demostraba a la par que España era un país bastante potente. Tenía gente muy capaz, porque lo lógico no, teniendo en cuenta que la informática había nacido en los Estados Unidos, Posteriormente los ingleses habían cogido el capo y le habían dicho, bueno, pues si Gilles Inglés saca los ordenadores para todo el mundo, en teoría el gran mercado tenía que haber sido solamente el inglés. Y sin embargo, España se catapultó inmediatamente en el año 83-84 a ser una de las principales productoras de software de Europa y del mundo. Por lo cual nos da una idea de que teníamos una gran capacidad y de hecho la aprovechamos en aquellos momentos. Todo esto, bueno, como estaba aquí comentando, los programadores además en esos momentos eran, como estáis viendo las fotos, adolescentes. Auténticos adolescentes y diría yo, como se calificaba, fue las pintas a friquillos de los ordenadores que les gustaba explotarlos, sacarle mucho partido, pero sin tener mucha idea, como ellos mismos nos han confirmado. Tenían el ordenador, tenían con un poco de suerte un manual en inglés de cómo programarlo y ahí ya está. No tenían una base anterior, como ahora tenemos, en la que uno se puede permitir tener un curso o un máster de videojuegos, o bien, como en el caso de desde una carrera completa. No, porque no había habido precursores hasta entonces. Todo lo que se habían hecho eran videojuegos muy básicos. Y sin embargo, como pasó con el FED, o el Silver, posteriormente, o las 3 luces de Gaudium, como era un Simbel, se hicieron juegos muy potentes de plataformas aquí en España, que explotaban en cada uno nuevas cosas que hasta entonces no se habían explotado. ¿Cómo trasladabas el efecto de la gravedad a un ordenador? ¿O cómo programabas, como estaba viendo antes en el Sifred, que un personajillo, un sprite, se moviese, se colgase una liana y empezase a desplazarse de un lado para el otro? ¿Cómo emulabas eso si hasta entonces no tenías más que los conceptos físicos? ¿Cómo traducías todo eso a código máquina? ¿A un lenguaje que el ordenador entendiese y que el ordenador lo interpretase? Pues eso es la grandeza de los años 80. Esa es la grandeza de todas estas compañías, como Figurat, como Topo, como Indescom, y las diversas compañías Dynamics. Todas ellas tuvieron los saltos huevos de ponerse a programar esas máquinas, a lanzar los videojuegos con apenas apoyo empresarial, porque la excepción, sin duda, fue Paco Pastor. La mayor parte de los empresarios españoles no entendían ni siquiera lo que era el ordenador. ¿Cómo iban a entonces entender lo que era un videojuego? Pues era un poco difícil. Y bueno, yo creo que ya después de aquello habría que comentar lo que ocurrió en los años 90, para no enrollarme mucho porque si quisiera podría estar aquí dos horas. En los años 90 ocurrió algo bastante grave. Como había pasado hasta ahora, la informática se había popularizado en los años 80 y se había comprado de forma masiva. La gente no le tenía nada a precio. Bueno, me callo, la gente no, la industria. La industria era la que no tenía precio a todos esos aparatos que había creado. De hecho tengo aquí de Paco Méndez una frase, ¿no? De que él odiaba, de que estaba la ferocidad de la industria. El deseo de que los aparatos se volviesen obsoletos y tuviesen que acabar en la basura para que una persona se comprase lo último. Lo que nos intentaba inculcar la industria era una cultura de consumo. Y hubo poca gente, pero por fortuna era suficiente como para preservar. De hecho en la foto de abajo, ahí a la izquierda, hay un japonés que está cogiendo, lo que me ha contado en su blog, ese monitor que había tenido su primer ordenador. Era el monitor de su primer ordenador y le dio rabia encontrárselo en un punto limpio de estos, ahí completamente abandonado a su suerte y funcionando, que era lo peor. Mucha gente ha tenido que rescatar de los puntos limpios todos estos ordenadores que han pasado por este ciclo. Después de usarlos ya no nos valen, son obsoletos, los dejamos en un armario. Al cabo de diez años llega nuestra madre o nuestra mujer, lo coge y lo tira a la basura. Y de ahí al punto limpio y ya sabemos que luego encima ni siquiera se recicla. Pues bueno, en los años noventa, mientras se focalizaban las consolas y los 16.000, los ordenadores como el Commodore Amiga y el Actarii empezaban también a ser más popular, había gente que empezaba a coleccionarlos. Y gracias a eso, hoy en día pues tenemos unas grandes colecciones que nos permiten, en tareas como Retromadris, verlos funcionando. Posiblemente si no hubiese un afán conservacionista, hoy en día no tendríamos ningún espectrum que tocar, ni tampoco probablemente ordenadores que tan raros, pues como por ejemplo el Commodore Pet, quién va a poder ver un Macintosh o un Commodore Pet si nadie se encarga de guardarlos. Tengo además aquí una frase muy curiosa y es que en mediados de los noventa había un programa que se llamaba 1040, en la cadena 40, que un par de informáticos hacían entrevistas, hablaban de los videojuegos de aquel entonces, y un día llegó la directora de Sony cuando iba a lanzar Playstation y comentó literalmente que que bien que Sony por primera vez se va a introducir en el mundo del videojuego. Yo me cogí un cabreo con un rebote, no os puedo decir que casi que me cargo la radio cuando lo escucho eso, y digo ¿cómo? Pero si Sony en los años 80 había bajado hasta cartuchos para MSX de videojuegos, me está diciendo que esta es la primera incursión, ¿cómo puede ser que la directora y la jefa de producto de Sony no conozcas la propia historia de su compañía? Total, que me cabreé, cogí el metro y me fui a los estudios de la cadena 40, me presenté allí y le dije ¿cómo podía ser? Además me vio con la cara de cabreo más o menos desde los años 40 y luego a la siguiente semana me hice una entrevista y yo les empecé a hablar un poco del MSX y de lo que era mi experiencia como usuario de MSX de aquella época, diciendo ¿por qué narices habían dado de lado en la espalda a la industria a lo que eran sus viejos ordenadores y sus viejos videojuegos? Pues yo creo que esto es un tecnocidio, lo que pasó en los años fue un tecnocidio pero por fortuna nació algo que se llama la escena, la escena era un grupo de gente comprometida con sus ordenadores, lo que en definitiva yo creo que no debería ser un friki, sino una persona entusiasta, esa es la palabra exacta, una entusiasta de su propia plataforma que la adora, la adquieren, la conoce a fondo y explota al máximo todas las capacidades y virtudes que tiene esa máquina. Cuando ya parece que el circuito vicioso del comercio que nos obliga a tirar el aparato y comprar un otro ha hecho ya mella en ese aparato, nosotros lo mantenemos y seguimos utilizándolo y además le vamos dando nuevos usos gracias muchas veces a expansiones de hardware que desarrollamos de forma completamente amateur. La escena fue un conjunto de personas de todo tipo, de toda índole, en todo aspecto de la vida. Había personas que se dedicaban al programa, personas que se dedicaban a diseñar, personas que se dedicaban a distribuir. O sea, era una pequeña e incipiente industria no comercial en la que se reunían dentro de reuniones diversas, una de ellas eran las famosas parties que todas las conocéis, otras no las conocía son las reuniones de usuarios, que en este caso fueron los del MSX los primeros que nos juntamos y dijimos no, 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 no vamos a permitir que esto desaparezca, vamos a seguir haciendo cosas nuevas, vamos a promocionarlas y vamos a tener un espacio o un foro donde les demos día. Y de ahí vino todo esto, de ahí vino la mayoría de San Pedro, la RetroMadrid y las famosas de School Party, las School Encounter o la Campus Party, de gente que a principios de los 90 nos negábamos a aceptar lo que la industria nos quería imponer. Y no solamente eso, hacíamos que esas máquinas siguiesen vivas y tuviesen novedades. Y ya llegó 2004, lo que yo considero que fue el año determinante en el cambio de todo esto, de lo que es la afición, porque se popularizó boom, boom. Mucha gente empezó a echar la vista atrás y se dio cuenta gracias a Madri SX al Retro, que se hizo la primera edición Madri SX, os voy a contar un poco rápido de la reunión, como había comentado antes, de entusiastas del MSX, que se empezó a hacer en el año 95, y luego ya le digo en que se unieron más sistemas, más aficionados de otras marchas, como el Amstrak, como el Spectrum, y también se nos metieron coleccionistas. Y allí fue cuando yo realmente me empecé a apasionar con todo lo que era la historia de la informática. Cuando empecé a descubrir este apasionante mundo de personas que no tenían su reconocimiento, que no tenían, no tenían en definitiva algo que era muy importante. Era su pedacito, aunque fuera pequeño, de historia. ¿Cómo podía ser que la industria hubiese conseguido que lo que ocurrió en las décadas atrás estuviese completamente abandonado y muerto? Estamos hablando de que en los años 90 la gente ni se preocupaba. Apenas se hablaba en las universidades o en las escuelas de lo que había sido algo tan importante como la informática, lo que yo considero que es la ciencia de las ciencias. Sin informática no se había llegado al nivel de avance tecnológico que tenemos, ni se había llegado a explorar en campos tan importantes como la biología, la química, vacunas, desentrañar el ADN, que eso se ha hecho gracias a los ordenadores, hacer los cálculos de los cohetes para que lleguen a la luna y no acaben en otros sitios. En definitiva, es que la informática no podía estar relegada y, de hecho, sigue estando relegada como está a un papel secundario cuando resulta que el papel ha sido primario. Y bueno, como iba comentando, pues Madri SX en Retro nació para que todos los que todavía tenían un amor por estas máquinas y les gustaba tenerlas actualizadas, tuviesen un punto de encuentro. Y a raíz de ahí, Madri SX en Retro 2004, nacieron ya posteriormente asociaciones como la que yo estoy, que es la Asociación de Usores de Informática Clásica, nació casi a la par Retroacción, que es la que organiza Retro Oscar y Retromañía en Zaragoza, y vinisteis a la par también vosotros. Ya más o menos en el año 2008 fue sobre todo cuando nació Retro Madrid que empezaron a aparecer un montón de personajes, la mayoría de ellos invitados por José Chum, por el día nuestro, y empezáis a ver que después de tantas décadas todavía estabais por ahí pululando y toda la industria en realidad todavía desapareció. Todos los que eran programas de aquella época, algunos estaban en empresas, como Camilo Celan, por ejemplo, que actualmente representa un sindicato de parte de controlados aéreos, si no recuerdo mal. Y bueno, acabando con su historia, pero el caso es que en Retro Madrid nos reencontramos con Aspiri, con Dominoras, con Víctor Ruiz, con Gonzo Suárez también, y en fin, todos ellos han regresado y además han visto que tanto en las plataformas portátiles y móviles como en lo Retro tenemos todavía una oportunidad de desarrollar esa capacidad que tiene España a través de sus programadores, porque hay gente muy válida, pero donde siempre fallamos un poco es en la cultura empresarial, en lo que es el proceso de inversión, de gastarse un dinero cuando no hay resultados a la vista. No me queda ya mucho que decir, simplemente comentar que todo lo que yo estoy luchando en estos años es para que retomemos un poco la senda del pasado, que intentemos inculcar en nuevas generaciones de personas que en su vida han visto en Spectrum, el amor también a esos mismos aparatos que nosotros utilizamos y con los que aprendimos algo tan importante como es a programar. Hoy en día ya la gente quiere saber programar, pero yo creo que el que no se ha enfrentado a un asamblador no sabe, el que no ha hecho la prueba de doble al mundo, no sabe realmente lo que es programar. Es necesario, de hecho, que aquí en España, como uno de los países que yo considero potencia en este sentido, tendría que existir un museo de informática, y para eso nació nuestra asociación precisamente, para ahondar un poquito el esfuerzo de coleccionistas, programadores, aficionados, todos ellos para que tengamos en principio un foro que es RetroMadrid, donde encontrarnos, charlar de nuestras batallitas, pero luego tenemos que empezar a pensar ya en que necesitamos dejar un legado a nuevas generaciones para que vengan, vean, contemplen, se documenten y aprendan un poco todo lo que ocurrió en esas décadas tan importantes para la informática y, sobre todo, no solo para la informática, sino para la sociedad. Internet no se explica en sí mismas sin la informática, todas las redes sociales no se explican en sí mismas sin la informática, o sea, hay una base detrás que es importantísima, que tenemos que aprender, que todavía estamos utilizando un protocolo que se llama TFP-IP, que es de los años 70. Lo estamos utilizando y la gente ni se preocupa de qué hay funcionando debajo de su ordenador, más allá de decir, ah, sí, la IP. Bueno, ya, que es que la gente ni lo sabe, porque es que como todo es autoconfigurable, pues ya se les preocupan absolutamente de qué hay funcionando detrás de estos aparatos. Y como se les preocupan, alguien en una institución les tiene que explicar un poco qué es lo que hay detrás de estos aparatos y cuál es su base. En definitiva, yo creo que de aquí a unos años hay que impulsar fuertemente que exista un museo físico en España y que gracias a eso otras generaciones puedan aprender. Bueno, ya para terminar, esta foto que encontré ayer, en la que sale Paco Menéndez. Le he querido hacer un homenaje aprovechando que estaban algunos de sus compañeros porque fue una persona importantísima. Hizo la variedad del crimen con un videojuego que para mí, incluso a nivel internacional, está reconocido como uno de los mejores videojuegos, probablemente entre los 10 mejores videojuegos de toda la historia. Se hizo aquí en España a través de Paco Menéndez y él tenía unos proyectos increíbles, pero desgraciadamente no tuvo el éxito ni llegó a conseguir sacarlos adelante. Y bueno, pues hay una frase que me encontré lo que veía buscando por internet, más que una frase un buen párrafo, que estaba en una lápida anónima de la doyada Westminster y creo que resume muy bien lo que Paco, lo que debió lastrar tanto a Paco en su momento. Y es que decía una persona que hizo inscribir en su lápida lo siguiente, cuando yo era joven y mi imaginación no tenía límites, yo soñaba con cambiar el mundo. A medida que me torné más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Revejo entonces mi campo de visión y resolví cambiar apenas mi país, mas acabé hallando que eso también era ya incapaz de cambiar. Así que envejeciendo en el último y desesperado intento, decidí cambiar a mi familia, los más próximos, mas, ay de mí, ellos ya no estaban allí. Ahora en mi lecho de muerte, de repente percibo lo siguiente, si yo me hubiese empeñado apenas en cambiarme a mi mismo, con mi ejemplo, yo había cambiado a mi familia. Y con la inspiración de la familia y empeñado en ella, había sido capaz de mejorar mi país. Y quién sabe, podría hasta haber cambiado el mundo. Pues esta frase yo creo que lo resume todo, que está en nuestros mandos cambiar nuestros entornos para que la informática en este caso, que es lo que yo vengo defendiendo, tenga el espacio que se merece, que es un lugar físico donde todos podamos saber de todos estos grandes personajes, que yo estoy orgulloso de estar rodeado de ellos. y espero que tengan también ese espacio necesario en la historia, porque es muy importante. Gracias. Como Rafa ha dicho, hemos tenido 30 años de historia, y yo ya diría que es un historiador de potencia, vamos. La insolencia. Así que hemos acabado ya con las ponencias, abrimos el turno de preguntas para quien quiera saber algo más. Y aprovecharía teniendo a estos cielos aquí para preguntarles algo. Hola. Bueno, yo quiero preguntar acerca de la pulga. Creo que habéis hecho una reedición, no sé hace cuánto exactamente, pero sé que se ha vuelto a editar, y creo que además la he dicho tú mismo de nuevo. Y me gustaría saber qué aceptación han tenido y si la gente no lo ha jugado y tal. Pues sí, es cierto, desde enero o algo así, está en internet, lo podéis descargar. Y bueno, la verdad es que no es un intento 100% comercial, es algo que está hecho sin muchas precauciones, un poco en plan con otros amigos y tal. La estamos vendiendo, a quien quiera comprarla, bueno, se puede descargar y jugar unos cuantos niveles. Y bueno, de momento está ahí, se está descargando, la gente se lo está bajando, se está jugando, pues esperemos que poco a poco vaya, se va a ver en un dios. Si queréis descargarlo, es una web que se llama mandaka.com. ¿Lo va a ir? ¿Lo va a ir? ¿Se llama? Sí, quiero jugar. A jugar, ¿y qué tal? A mí me gustan mucho los juegos tíos. Yo sí que tenía espectros en mi casa y tengo 30 ahora, entonces el tío se saca todos los vuestros. Es un poco difícil. Os gustan todos. He hecho un vídeo claro y geniales, para que os filméis, pero... Señor David, quería preguntar, de todos los juegos que se han hecho en España, desde el principio, desde la puda hasta la actualidad, a nivel particular, ¿cuál es vuestro juego favorito? Podéis decir el vuestro, o el de un compañero, o el que más amigáis, por cuestión técnica, más que por lo menos. No sé qué decirte. Gente de aquí, de los que a mí me gustó los cifreres, la punga, de topo en Mad Mix, que hizo un compañero, y el primero que hice yo, Modestia Aparte, porque los que hice después tenían una técnica bastante superior, como juegos eran peores, porque tenían menos tiempo de testeo. Y de fuera me gustó mucho The Sentinels, que era un juego bastante raro, pero que a mí me pareció absolutamente impresionante, por su capacidad técnica. Era un mundo 3D, una isla compleja, con montañas, acantilados y tal, donde había un personaje llamado The Sentinels, que era como un faro. Estaba dando vueltas en la cima de la parte más alta, de la montaña más alta de la isla, y cuando te veía, te iba quitando energía hasta que te mataba. Y tu forma de desplazamiento era enfocarte en el suelo de alguna planicie cercana y de transportarte allí. También podías absorber energía. En fin, era una idea sumamente interesante y genial. Y recuerdo que me hizo mucha gracia porque cuando apareció, precisamente habíamos tenido una charla con Paco Pastor, que en ese momento se estaba quejando precisamente de la falta de inventiva de los últimos juegos, que estaba bien, etc. Que todo se estaba reduciendo a género. Entonces alguien tuvo la oportunidad, creo, de distribuir The Sentinels, un poco tiempo después de esta charla que os digo, y no quiso. ¿Por qué? Es demasiado original. O sea, no hay tiros, no hay personajes así de eco. Eso quizá ha sido uno de los males que había entonces y que hay ahora. Porque cuando se hace desarrollo, normalmente la gente que financia quiere estar segura de que va a vender. Y eso significa circunscribirse a un género. O sea, ahora está mucho más atado que antes el tipo de cosas que puedes hacer. Y únicamente en una plataforma como esta, esto es Unipap. O sea, la iOS. Y dentro de poco, espero, en la de Android, los pequeños desarrolladores tienen la posibilidad de crear cosas originales. Perdón, para no llamarme. Bueno, yo diría que de los nuestros, los que más me gustan, sin frente, diría que es el que más me gusta, el que más cariño recuerdo. Pero al final, el problema es que siempre nos quedaban muy difíciles, porque nos hinchábamos a probarlos y siempre nos parecía que era demasiado fácil, lo apretábamos más. Y al final llegaban al currero y teníamos forma de hacer juegos siempre muy imposibles. Pero bueno, yo he traído el vídeo este para que se vea que se puede llegar al final. O sea, que no es una entelecia y es el que se puede llegar. Yo diría, bueno, los nuestros, también por cercanía y amistad con Paco Menéndez, pues, que yo vi un poco como se hizo la valida en parte, pues sí, la valida creo que es un gran juego técnicamente. A lo mejor no es el juego más divertido del mundo para jugar, pero es una cosa muy impactante técnicamente y cómo está desarrollada, la complejidad que tiene, esconde. Y luego de los de fuera, pues a mí me... Luego al final no es solamente un juego que te guste, sino el impacto que te produce en un momento, ¿no? En un determinado momento. A mí, los juegos que siempre recibíamos con mucho interés eran los de Ultimate, que nos gustaban mucho. Por eso nos hace siempre plantar la integración del juego, para los elementos que te gustan. Bueno, yo, en cuanto a... Bueno, juegos españoles antiguos, pues es difícil decidirme. Realmente los que más me gustan tuve algo que ver con ellos. A lo mejor no los hice personalmente, pero fueron de mi compañía, de ópera. Por ejemplo, la Bahía del Rimen, que menciona Fernando Olimiston, supongo, que también fue uno de los éxitos de ópera. Y de fuera, pues de fuera y antiguos, yo me acuerdo que hubo uno que me divirtió muchísimo, que fue, ¿cómo se llamaba? Ant Attacks. Que eran unas hormigas que perseguían a una pareja, entonces era un hombrecito, que tenía que conseguir a una chica que estaba por ahí expandiendo en una especie de ciudad que era como 3D o algo así. Y ese es del 84, por ejemplo. Y ese me divirtió muchísimo. Y ahora modernamente, pues hay uno que me ha gustado mucho, que he jugado casi entero, que es el de World of Cup, que es una especie de cabeza física y tal. Sí, me gustaría que comentaseis un poco sobre la influencia del cine en los videojuegos, ya que uno de los títulos, a día del crimen, está basado en una gran película, el hombre de la rosa. Y es un aspecto un poco denigrado, por lo menos lo que conozco yo. Los juegos basados en películas, es como un tema a huir desde nuestro punto de vista. ¿Es bueno o es malo que un juego esté basado en una película? Bueno, yo tengo una opinión sobre eso. Yo creo que los juegos basados en películas es un movimiento comercial. Y ahora, últimamente, estamos viendo lo contrario. Películas basadas en juegos. En realidad es un movimiento comercial donde se intenta aprovechar una promoción, una publicidad que está hecha para un producto, se aprovecha en otro. Y bueno, pues eso depende. Puede ser que no tenga mucho interés ese producto o puede que sí. Dependerá del caso. Yo no recuerdo ningún caso en el que haya encontrado un movimiento de este tipo que realmente el producto haya tenido algún interés, porque simplemente es un cálculo comercial. Lo que pasa es que también es verdad que a veces, y eso lo hacíamos en la época de ópera, siempre se intenta quemar todos los posibles cartuchos a la hora de promocionar un producto. Entonces, una cosa que hacíamos entonces, no tanto ya como poner el nombre en una película, pero utilizar, como por ejemplo, nos contaba Fernando, utilizar el nombre de un famoso, un deportista famoso o algo así, pues para hacer el juego y promocionarlo. Así busca la promoción. Luego, que el juego sea bueno o sea malo, pues ya no depende de que sea porque lo haya utilizado un hombre famoso o una película famosa. Y bueno, pues ya no sé siquiera ese otro tema. Yo creo que, a mí, como Paco, que realmente es un movimiento comercial, lo que pasa es que, claro, puede que lo que comentas tú esté sucediendo porque muchas veces ese movimiento, las activas que genera ese movimiento no se cumplen con el producto. O sea, si se quedan solo en un escorzo puramente comercial y lo que hay detrás no está bien, un aventado, pues a lo mejor pasa eso. Nosotros tuvimos una experiencia con eso. Intentamos hacer... El misterio del Nilo en realidad está inspirado en la película de Michael Douglas, la de la joya del Nilo. Y bueno, intentamos hacer oficial, no sé si era Universal o Pálamo, una de estas gordas, pero nos perdimos en el intento. Nos mandaron un contrato de ciento y pico páginas que, o sea, no podíamos ni siquiera teníamos todo para leerlo. Y mucho menos para cubrir las primeras partes del contrato que nos pedían un aval de cien mil dólares o algo así, por si hacíamos daños y prejuicios a los actores con la imagen que ellos tenían en el juego. O sea, con ese perfil, imagínate. O sea, nuestro sector era... O sea, la parte del cine era muy intocable, por lo menos en aquellos momentos, ¿no? Estabamos fuera de él. Pero vamos, yo creo que es independiente eso. O sea, entiendo perfectamente que se pueda hacer por ese camino comercial, para producir algo, y de hecho creo que alguna vez puede tener mucho sentido. Por lo cual, hay ideas, evidentemente hay ideas en el cine que pueden ser portables a juegos y que puede tener mucho sentido darles la forma de juego, ¿no? Como dice Paco, pues también a la inversa como está pasando ahora. ¿Eso qué es? Muy bien, como sea, ¿no? Estaba con mi hermano así, haciendo... Probando cositas, algoritmos, y decía, ¿para qué puede servir mi hermano más pequeño que yo? Bueno, pues podemos hacer simulaciones de física, vamos a hacer la trayectoria de la bala de cañón. Hicimos la trayectoria de la bala de cañón, y digo, ¡ah, qué gracioso! Pues mira, si le ponemos un control que según el tiempo que tenga la tecla pulsada, si va mal, va menos... Ah, vamos a hacer, claro. Entonces hemos corrido el juego de la pulga. Entonces lo hice, en el CTX81, era un jueguito, a mí me parecía agachado y tal, me parecía una cosa que no tenía mucho... En fin, yo no le consideraba como muy importante el hallazgo y tal, me parecía una cosa que no era gran cosa, ¿no? También hice un programa que hacía unos cálculos astronómicos y tal, y lo calculaba en horasco, y hacía unas cosas. Entonces a mí me parecía que ese programa tenía más interés porque yo no tenía que hacer el cálculo astronómico, de físico y tal. Entonces mandé los dos programas a Indesco, que era la empresa que entonces importaba accesorios, y los primeros programas que empezaban a venir a España desde el CTX81, y entonces rápidamente me llamaron, del programa astronómico, se olvidaron completamente, y me empezaron a hablar del juego, el juego, el juego, el juego, el juego, oye, que me parece muy bien, que es una cosa... Que estamos aquí todos enganchados, jugando, que vente aquí, y que va a salir un ordenador nuevo, que se llama el Spectrum, que a ver si vienes... Y entonces ahí fue cuando empecé yo, digamos, a trabajar profesionalmente en esto. En Indesco, creo que fue el verano del 83, allí me encontré que estaba Fernando, estaba Charlie Granados, estaba Paco Menéndez, si no recuerdo mal, era de los tres, los Charlies le llamamos, porque Charlie era el que más llamaba la atención. Bueno, lo llamábamos, se lo llamábamos a Bull, o sea, yo no sé cómo creería que le llamábamos, pero algunos le llamábamos los Charlies. Y ellos estaban haciendo, creo que habría que empezar, habíais empezado ya a hacer otro programa, otro juego, que era el Fred, yo recuerdo que estábamos allí los dos, bueno, ellos éramos un equipo, yo era un equipo de una persona al principio, y estábamos ellos en Fred, y yo haciendo la pull, y tal. Y luego yo conseguí un... me ayudaron a un amigo de mi tierra y tal, que llamé, para que hiciéramos la pull dentro de los dos, ya íbamos un poco más de prisa y eso, y entonces ya estábamos los dos, pues, Charlie y compañía, y los de la pull. Y luego había mucha gente más para ir purgando y tal, y traiendo cosas que iban a las ferias, y traían rarezas de la época, porque tal, nos contaban que había salido un operador, que se llamaba IbiBFC, que era una cosa que era solo para hacer contabilidad y no sé qué y tal, que eran cosas de vida. También por aquella época creo que salió incluso el MAC, el MAC me parece que es de aquella época, perdón, o sea, que realmente nosotros estamos hablando de ZTX81, de Spectrum y tal, y ya entonces estaban incipientes los ordenadores que tenemos ahora, hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época había muchos ordenadores distintos. Estaban los MSX, el Oric, Atmos, el que más había, el Laser, el Dabon, los Commodore, el Big 20, el Commodore 64, había muchísimos ordenadores en aquella época. Todos eran de 8 bits, todos tenían memoria, pues, que hacía entre 16 y 64 megas, los que más, digo, CAS, 64 megabytes, los que tenían más memoria, y con eso era con lo que trabajábamos y tal, ¿no? Entonces recuerdo que, pues bueno, pues, fue un verano, ¿no? Creo que fue un verano muy divertido, que nos... La verdad es que daban muchos ritos, ¿eh? ¿Cuándo? Y decían, ¿qué le pasa a ese? Y decían a la gente que estaba por ahí fuera, ¿no? Es que no les funcionará, se le habrá colgado el programa, no sé qué, ahora tienen que volver a cargar y tal, y ¡jo, qué desastre! Y entonces, esos fueron los convences, ¿no? La verdad es que era muy duro, había que tener mucha moral y mucha paciencia, porque... En fin, para conseguir una pequeña cosa que conseguías al cabo de los días, pues, te había costado, bueno, con muchas horas de estar ahí, la que te tengo y tal. Y la verdad es que esos fueron los convences para... Bueno, para mucha gente, para ellos y para mí y tal, que quizás fumo los primeros aquí en este país. Luego, si queréis, os cuento también qué pasó luego con Intesco. Que ahí dices, bueno, hay mucha gente que cree que Intesco, pues, se arruinó, desapareció, o... En realidad, Intesco lo que pasó es que se transformó en Astras de España. Y se transformó en Astras de España gracias al juego de Fernando, Charlie y compañía, y a... de la Pulga, a Alfred y la Pulga. Resultó que el Astras estaba a punto de salir a Inglaterra, y José Luis Tomín, que era el que llevaba a Intesco, estaba detrás de traérselo a España, de importarlo y tal. Entonces, quiso ver a... a Suga, que era el jefe de Astras allí en la sed central, y nada, no lo hace en el caso, y dice, ah, no nos interesa España. Que sí, que no sé qué, que es un buen mercado, que no nos interesa España, decía la Secretaría. Y hasta que cogió... se volvió a Madrid y cogió una cinta de Cala Pulga, una cinta del frío, una cinta de la Pulga, que ya habían salido en Inglaterra hacia los primeros de año, de los 84 y tal, y se los dio la Secretaría. Y dice, bueno, deseale esto y me voy al hotel y voy a estar hasta... hasta tal hora, ¿no? Rápidamente le llamó su cara en persona al hotel. O sea, es que no sabía que vosotros habéis hecho estos juegos y tal, venga a hablar conmigo y tal. Y entonces consiguió, o sea, le prometió que si para la fecha de salida del lanzamiento del Astras tenía los dos juegos cortados para el Astras, entonces les daba la exclusiva de la distribución en España. Y bueno, entonces digo, pues sí, pues claro, eran dos meses. Un mes. Un mes o sea que no dormiste. No, no, sí que dormí. Dormías muy bien. No, eso es, dormía muy bien. Entonces, se vino José Luis con un prototipo del Astras, que era igual que el Astras que es lo que sale al mercado, son los que abrías y estás todo lleno de placa y cables y chips montados de uno de otro y tal. Entonces, ese prototipo estuvo encendido, sí que se hace un mes. Un mes entero encendido sin parar. Del día ellos hacían el frey, de noche yo hacía la pundra. Y entonces, claro, yo dormía, dormía de día. Nosotros dormían de noche, trabajaba ahí de día y luego viceversa, ¿no? Y salió, salió. Me acuerdo que yo estaba, el día que yo salió y se iba a coger el avión por la mañana, yo estaba dando los últimos toques, había estado toda la noche sin dormir, y estaba sobre detrás de mí y decía, bueno, ya está, ya está. No, un momento, un momento, ya está. No, espérate, que me pone nervioso. No, ya está, venga, venga, un momento. Ah, ya se me ha ido el avión. Bueno, siguiente. Entonces, perdí un avión, lo cogió el siguiente, llegó a tiempo y tuvo la exclusiva de Astras de España. Luego, pues bueno, Astras de España fue una empresa que se vayó muy bien, ¿no? Tuvo paramos de los consejeros y tal. Y bueno, pues esos fueron los comienzos del Tendruccia. Ellos, ellos, claro. Y bueno, estos fueron los comienzos, ¿no? Creo, del Tendruccia en España. Luego ya se diversificó. Este, Charly, Fernando y Paco fundaron, fundasteis más en España, ¿no? Ah, sí. Probablemente para esa época, ¿no? Fue sin Fred. Fue sin Fred, que sí, quizá fue la primera empresa independiente. Aparte de Invescom, bueno, que fue Astras de España, que en la que estuvimos trabajando, estuve yo trabajando con lo que fue Logo Operasoft, y ya salimos de allí. Y estuvo Padre Ruiz, estuvo José Antonio Morales, Carlos Díaz, José Ramón. Éramos los cinco que estábamos en el sótero de Astras, que todo el mundo decía quiénes eran estos, quiénes son estos, y nadie sabía quiénes eran los y que hacíamos allí, estábamos en el sótero, y allí hacíamos juegos, hicimos, hicimos muchos juegos, los hacíamos como surros. Y luego de ahí salimos para fundar Operasoft, que quizá fue la tercera compañía. Porque Dynamics se había fundado entre medias, y bueno, ahí estaríamos eso, Made of Spain, Dynamics y Operasoft al principio, luego surgió Toppo, y alguna cuantas más. Eso es cuando lo convence. No sé si no pasa para empezar. Hay muchas anécdotas a esa época y tal, pero bueno, no vayamos por eso. Pues como habéis escuchado, Paco dormía de día, el primer hombre que tenía ya una cierta edad, entre comillas, ya sé, de tu copa, ¿no? Yo estudié el arte, pero creo que... Pero claro, ellos dormían de noche, Fernández y Arrigo, porque ellos estaban, o acabando el instituto, o apuntan desde la universidad, ¿no? Ellos eran los ficiosos, realmente. Y lo que nos habla a Fernando ahora es de cómo un grupo de chavales, amigos del mismo barrio de toda la vida, de jugar desde pequeños, que tenían diez años. Se metieron a hacer videojuegos, primero por pura moral arte, y acabaron fundando Made of Spain primero, que va a acompañar a desarrolladoras con los juegos. Luego se enmarcaron, crearon un figural, que era una distribuidora, para sacar por el tercero también, y como pasaron de una pura afición a meterse en un negocio. Y Fernando Rada era uno de los creadores, de los fundadores de Made of Spain. Bueno, pues sí, yo antes que nada quiero dar las gracias a ESME, me parece una iniciativa buenísima, pues echar la vista un poco atrás, y ver un poco cuáles son los orígenes de la industria española del videojuego, que creo que además es muy prometedora, aunque no hay suficiente juego como yo esperaba, pero al final creo que aquí hay una universidad que tiene una carrera de videojuegos, lo cual en nuestras épocas, como ha contado alguien Paco, era algo totalmente impensable. Tenías que embuscarte la vida siempre por medios poco profesionales y muy complejos. Entonces, bueno, si me ha dicho ya que hable un poco de eso, de cómo nosotros pasamos a ser empresa, primero decir que yo soy jugador del primer juego de España, que se hizo aquí, y no Paco Suárez, que yo soy el de los que dicen que no, no, tampoco es eso. Realmente coincidimos en un descomido, que si como cuenta él muy bien... Pues hicimos los dos a la vez. Sí, o sea, esa parte del porcino a Nostrada lo hicimos los dos a la vez, y bueno, efectivamente fue la primera coincidencia con alguien, como Paco, que la verdad es que ha dado gusto estar con él, y que nos dejó el turno de día, ¿no? Y efectivamente la historia que cuenta Nostrada y José Luis Domínguez, es como, pues exactamente así. Ahí empezamos un poco a desarrollar un producto que, bueno, me atrevería a decir que estaba medio camino entre eso, entre una creación un poco artística, y a la vez un poco de investigación técnica sobre una plataforma que no tenías, había muy poca información, ¿no? Entonces hicimos Fred y el juego, pues, empieza un poco así, como dice Paco, pues investigando, haciendo cosas, y cuando el producto empezó a coger forma, pues nos parecía mucho ponerlo, contrastarlo con la gente, ¿no? y ver qué pasaba, si a la gente le gustaba esto, si estábamos haciendo algo que tenía sentido, ¿no? Y también nos pusimos en contacto con Indescom, y fue como la manera que teníamos accesible para ponerlo en el mercado. Y bueno, en el contexto un poco técnico que estábamos, ya lo he descrito muy bien Paco, yo solo, pues, deciros que, claro, no había internet, evidentemente, y todo lo que hacía era, pues, conseguir, esperar como agua de mayo, que te mandaran un cachar un libro de estos, que este está muy sobado, como veis, pero que te hablaba de cómo entender a tu ZX Spectrum, dice este, y este era sobre lenguaje de máquina, ¿no?, de sabedor, que nos hinchamos también al principio a meter códigos de instrucciones a mano, comillas en números que codificaban la instrucción, y al final, cuando fallabas, pues, generalmente, no era porque estuvieran en estos programas, sino, bueno, que también, sino que, te habías llevado al numerito también, que era muy habitual. Y luego ya, pues, enseguida tuvimos un ensamblador, que aquello era un lujo, porque metías directamente las instrucciones, ¿no? Claro, volví a tener breakpoints o cosas parecidas, y, realmente, trazar donde estaba cascando tu juego será complejo y, como dice Paco, requería un esfuerzo de constancia, volver atrás y volver a intentarlo hasta que descubrías dónde estaba el problema, ¿no? Pero, bueno, también, la parte buena es que analizabas muy bien lo que estabas escribiendo y, cuando lo probabas, ya estabas bastante seguro de que iban a fallar, pero solo dos o tres veces, vamos. Y, bueno, después de hacer Fred y la comercialización que tuvo, pues, digamos que tuvo éxito y nos hizo ver que el mercado, pues, más o menos, consideraba que lo que hacíamos tenía posibilidades de batirse incluso por ahí en mercado internacional y decidimos... Lo que pasa es que la comercialización, tal y como cuenta Paco, nos desilusionó un poco, también, desde el punto de vista económico, de rentabilidad, de posibilidad de hacer algo con esto y decidimos también que, bueno, había que hacer un producto nuevo y salirse de Indescom, ¿no? Entonces, nos juntamos en... más o menos, en nuestras casas y empezamos a desarrollar Silfred, que yo creo que es el juego que, quizás, sintetiza mejor los conceptos de juego que había entonces, que eran como muy puros, y que tienen que ver con lo que os decía antes como de creación pura, ¿no? No había limitaciones en el mercado que te obligasen a diseñar el juego de una forma o de otra para poder monetizarlo o para poder ponerlo en el mercado, sino que podías inventarte una historia totalmente libre y sabías que si lo hacías bien y tenías un producto que iba a resultar interesante, ¿no? El mercado en aquel momento no tenía ninguna competencia y evidentemente los canales de venta no estaban saturados en absoluto y era relativamente fácil poner un producto de calidad en manos de la gente, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí un vídeo de Silfred, que me gustaría poner... ¿Se puede pinchar por ahí? Un poco porque la gente que no haya podido ver muchos juegos de Spectrum, pues para que sea una idea de... yo creo que os decía de cómo era la plataforma y qué conceptos se podían manejar. a pesar de los 48Ks, pero se acaba bastante chispas al cacharro con el lenguaje ensamblador y con un poco de paciencia. Eso. Y tú tenías otra seña que no estamos cualificados para... A ver si Paco la puede cualificar en un momento y... Ahí está. Bueno, yo sigo... Bueno, Silfred, ya veréis, es un personaje que la historia es como un inocente. Ehh... 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 Este es la portada ahí, con... mi globo pixelado. Y... Bueno, pues... Como decía, si fuera un personaje que podía hacer muchas cosas, podía subir por cuerdas, balancearse, podía correr, saltar, hacer un montón de acciones y luego interaccionar con escenarios, podías abrir huecos, utilizar interruptores, utilizar objetos para hacer cosas. O sea, un poco como la esencia de los juegos que se hacían en aquella época. Y bueno, ahí se incorpora el equipo Paco Menéndez, cuando estábamos haciendo Fred, normalmente éramos Charlie, Camilo, Zella y yo. Paco entró para hacer Sir Fred y fue una incorporación realmente buena, porque Paco era un tío genial y además muy buen amigo y congeniamos muy bien, trabajamos muy bien en este proyecto. Y el juego creo que resultó muy bien, yo estoy muy orgulloso de cómo quedó Sir Fred en aquellos tiempos. Y además creo que la gente así también lo manifestó, ¿no? En Inglaterra tuvo un éxito, destruyó un microgen que era una de las grandes allí y tuvo bastante éxito. Entonces, bueno, hicimos estos dos juegos, Fred y Sir Fred, y entonces le dijimos, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Esto es la pantalla que es muy bonita para elegir. Bueno, aquí está Fred, que se muere por ahí, que se enfrenta a todo tipo de alimañas y demás para conseguir rescatar a su princesa. Y bueno, ¿qué os decía? Pensamos, ¿ahora qué hacemos? Realmente los mecenarcos que teníamos respecto a la distribución pues no nos habían ido muy bien. Tanto en los primeros tiempos en Descom, como después aquí utilizamos a una persona como intermediario comercial, por así decirlo, y tampoco aportaba demasiado valor a la distribución, porque todavía digamos que no estaba muy profesionalizado el canal y realmente no aporta demasiado valor el que vieses tu juego al distribuidor. Y además los problemas también eran la distribución internacional, claro. Ahora que hacías un juego de estos, en este caso nos fuimos a Inglaterra, ya peleamos con ellos y a aprecérselo, y al final digamos que la percepción que ellos tenían de tu trabajo o de tu empresa pues era muy ligera, ¿no? Porque tenían una percepción demasiado sólida y llena un poco one shot todo lo que hacías tenías que venderlo cada vez y era complicado. No teníamos una estructura comercial como para hacer eso. Entonces bueno, decidimos volcarnos más en el mercado local y hacer una distribuidora que a la vez fuese productor. Teníamos dos opciones para tener más producto en el mercado. Nosotros sabíamos que teníamos calidad en lo que hacíamos porque el mercado más o menos no lo decía, pero hacíamos muy pocos productos al año. Entonces digamos que eso para rentabilizar una empresa pues será complicado. Y la única opción era o crecer internamente y tener más capacidad de producción o lo cual requería probablemente acudir al mercado financiero que en aquellos momentos pues la percepción que había del videojuego era una cosa o más o menos que un juego, un especie de juguete que no tenía demasiado interés industrial, como lo hemos podido ver en la industria del videojuego, tal y como está ahora. Y entonces era complicado. Decidimos hacer tal vez lo que era más accesible para nosotros entonces que era pues montar una productora con la idea de recoger también grupos de programadores que había por toda España que empezamos a identificar y producirles sus juegos que tenían ese mismo problema a la hora de ponerlos en el mercado. Producirle sus juegos y sacarlos al mercado nosotros al montar una distribuidora. O sea, tenía como dos partes una productora y una distribuidora. Realmente la estructura que iba a soportar eso era muy pequeña y no iba a requerir muchas inversiones, ¿no? De hecho el canal de distribución estaba tan poco saturado y era tan fácil colocar un producto que tuviese calidad que realmente con la guía de teléfonos y controlar las más o menos las tiendas de informática que empezaba a haber en España y algún cliente grande tipo corte inglés, cosas así, pues más o menos tenías una distribución garantizada en lo que es España. Y normalmente como no había casi producto pues te tenían alguna muestra de tu producto pero ya meterse en ese canal y ser reconocido como proveedor no era tan difícil. Y fue muy casero pero así lo hicimos y la verdad es que enseguida empezamos a tener demanda y nuestros juegos vendíamos y para nosotros era más rentable y era un planteamiento más empresarial poder distribuir nosotros y producir a otros equipos que además tenían ningún problema porque no sabían cómo sacar su producto a la calle y para nosotros también nos hacía ilusión porque la gente que hacía juegos, éramos un gremio ahí como, no sé, que nos apoyamos un poco, ¿no? Tal vez también eras joven, veías a otros equipos que salían y te hacía ilusión apoyarme. Y así empezamos, empezamos a distribuir, luego salía MSX, tal, Amstrad, Spectrum, el formato que teníamos siempre era una cosa así que era muy simple, ¿no? Una carátula con un plástico aquí y unas instrucciones metidas por detrás, muy simple. Algo cual producir esto no era una cosa demasiado compleja. Al principio cintas, luego discos de tres pulgadas, pero al final no había problemas de stock porque aunque te equivocabas con la caja en los últimos formatos te cabía el cassette y también había hueco para el disco, como veis aquí. Entonces la cosa estaba bien tirada. Y nada, fuimos sacando juegos, fue una época que sacamos los otros juegos, también títulos de otras, de otros grupos. Y bueno, hubo un momento en que el mercado también fue evolucionando y fue cuando empezaba más producto en el canal y cada vez era más difícil colocar un producto porque había ya empresas profesionales como Herbe que hacían una distribución pues con más valor, ya empezaban, hacían más economías de escala, empezaban a invertir en publicidad, en promociones, aprovechando mejor los espacios y un poco aprovechar la fuerza que empezaban a tener en el canal. Por lo cual a nosotros empezaba a dejarnos de interesar tanto la distribución y seguimos produciendo, pero empezamos a ver la distribución a Herbe que eran los que sabían hacerlo mejor y que con toda la fuerza del producto que traían de fuera, sobre todo de Inglaterra, pues estaban mejor colocados para acometer la distribución pura. Entonces bueno, empezamos a distribuir a través de Herbe y seguimos produciendo un tiempo. También empezó a cambiar un poco nuestra estrategia de producto. Nosotros nos pasábamos siempre en la calidad, pero veíamos que cuando empezaba a inundarse el mercado de producto extranjero también de buena calidad, pues tenías que empezar a mirar mucho su mercado y animarlo más. Entonces empezamos a hacer cosas como contratos de licencias de propiedad intelectual con sobre todo deportistas locales, con prescriptores. Y también a gastarnos un poco más en el acabado, en el formato final de, como veis, un poco de diferencia. Tampoco es que sea gran cosa, pero ya es una caja con un poco más currada la parte gráfica, con, no sé, que ya tiene como más presencia, ¿no? Y esto además en retail, cuando está en la tienda, pues si haces una caja más grande, se te ve más, también una manera de tener más visibilidad. Y empezamos a ficharnos unos cuantos deportistas, como fue Emilio Sánchez Vicario, Sito Pons, Carlos Sainz, aprovechando un poco eso, el tirón local de nuestro producto, que al final su mercado era este. No podíamos engañarnos fuera, era complicado vender. Cada vez que lo hacíamos, podías vender un poco, pero nunca tenías un contrato en el que tuvieras un tratamiento más o menos justo. Y estabas un poco desengañados. Y entonces ese tipo de evolución hizo también que las inversiones en publicidad y en los propios productos que hacíamos con licencia, etc., pues supusieron que el retorno tenía que ser mayor para que compensase, ¿no? Y eso justo en un momento en el que el mercado, pues también de otro vuelco o giro justo, cuando Herbeck decidió de forma unilateral, que era un poco como un apoyo de distribución, pues bajar los precios prácticamente a la mitad, ¿no? Más de un 50%. Tengo que recordar que estaban a 2100 y pasaron a 895 o 850. Entonces, lo que pasó es que, justo en ese momento, en el que estábamos haciendo inversiones más altas o cuando teníamos menor rentabilidad en los productos, pues empezaron a... nos hicieron esa bajada de precios tan bestia que realmente recortó muchísimo el margen y empezamos a ver cierta incertidumbre en lo que iba a pasar con la plataforma, lo teníamos claro. Nosotros teníamos ya nuestro equipo más o menos sólido, nuestras herramientas de desarrollo custom son pues ya montadas para poder hacer juegos como churros. Como dice Paco, no éramos tan rápido, no a lo mejor no éramos tan rápido, pero sí que ya teníamos una estructura más o menos razonable de desarrollo. Y se nos cruzó en el camino la opción de hacer máquinas arcade de coin-op, de los salones recreativa. Y realmente nos metimos en ese sector porque nos atrajo mucho, ¿no? la capacidad tecnológica de desarrollar proyectos mucho más grandes con plataformas hardware de muchísimas más posibilidades técnicas para desarrollar conceptos de juego un poco más allá. Hicimos una primera prueba, nos salió muy bien, hicimos un juego que fue premiado afuera, además tuvimos suerte que el primer producto que hicimos pegó muy fuerte, que fue el World Rally, que no sé si habéis jugado alguna vez a recreativas, ya no va nadie, pero hace unos años era el punto de reunión de toda juventud, ahí estábamos siempre los futbolines, y ese juego pues tuvo mucha repercusión. Entonces ya digamos que nos canalizó en esa línea y estuvimos haciendo juegos de salones recreativos con luego el tema 3D, no sé, eran muchos retos, no sólo de software sino también de hardware, luego hacíamos mandos especiales, interfaces especiales, como el caso del Fútbol Power, que fue una de las máquinas que hicimos de las últimas, y básicamente así abandonamos un poco este sector del PC o del personal computer o de los ordenadores de 8 bits y empezamos esa otra aventura en la parte de los salones recreativos y más o menos así fue como fuimos culebreando hasta hoy porque yo sigo vinculado al sector de videojuegos, hace poco hemos conseguido financiación para montar otra estructura de videojuegos para móviles y plataformas y ahora es muy diferente el mercado que tenemos evidentemente, pero a mí, o sea, recuperar un poco estas primeras escarceos con los juegos me sirve también para acordarme de los conceptos que realmente eran los que tenían peso en los juegos que hacíamos que eran muy básicos y que a lo mejor en todo este camino tecnológico que ha ido tan rápido se han perdido en parte algunos de ellos, se ha ido más como al espectáculo, a grandes tecnologías, simuladores, yo creo que la vuelta al móvil también nos ayuda a tener una plataforma más contenida y donde a lo mejor los conceptos esos primeros tienen otra vez mucha cabida que ustedes lo han cambiado y que les van a mostrar en el público que me vean por ti las personas que tienen una plataforma más contenida y en la misma pantalla 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 y ahí tenemos que ver